Hey que tal chicos, yo estoy Persifery y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Elmer y Diano Los Tuexy Marihuana Vamos a que tal estas Marihuana Ellos son de mi, pero no saben nada Trotean que le meten, pero no meten nada Yo no hablo de calle, papi, sin tiempo atrás Pero si falta respeto Es que no, 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 no Suena Mary Jane Exacto Váyalo Si le voy a dar otra vez A ustedes que Si fumo es por el estrés Yo me lo reseté Si le voy a dar otra vez A ustedes que Si fumo es por el estrés Yo me lo reseté Yo me lo reseté, qué buena Así va a responder Lo ofrecen mucho a la placa Que yo andé contento fumando mi marihuana Y yo trato de explicar Que pa' mí es como su cafecito de las mañanas Suena Quieres llevarme a restarlo Porque anda amargado Y quiere que pague con cana Yo trato de convencerlo Que le dio unos tanques Pa' después hacernos panas Que pasa poli Porque viene a molestar Ah, con el poli Y todo Que viene a molestar Habiendo tanto pelado Ratero maldoso Que puede atrapar No traigo money Pa' poderlo sobornar Me lo gasté en un gansito Y unos chocorroles Para bajonear Qué buena Hoy fumaré mi blón Hoy fumaré mi blón Montré que lo sigo Por la calle En la que voy Un chota me miró Ya estoy paniqueado Creo que ya sería color No La torreta Me dio el bro Ya se nos emparejó El homes Con el acento chilango Rígues a la orilla Ya me la soltó Con el acento chilango ¿Qué viene a ser el chilango? ¿La dolar del chilango qué es? Sí, diga En los comentarios No me parece justo Que usted me pueda estar parado Así por nada Me parece ilegal Que en la realidad actual Se siga espantando Por marihuana ¿Qué te pasa, pana? Lo que traiga sana Pero déjanos en paz Y no vuelvas mañana Si a mí me gusta fumar Porque me va a molestar Mejor póngase a jalar Solo es una rama Mejor póngase a jalar Otra vez Mejor póngase jalar Chirango son los de México Ok C-DMX Tienes que Si fumo es por el estrés Yo me lo reseté Si me voy a dar otra vez A ustedes que Si fumo es por el estrés Yo me lo reseté ¿Qué pasa, poli? ¿Por qué viene a molestar? Habiendo tanto pelado, ratero, maldoso Que puede atrapar No traigo money Para poderlo sobornar Me lo gasté en un gansito Y unos chocorroles para bajonear Poli Déjeme fumar acá Se lo pido Solo cargo una acá Solo White Widow Si mi ropa de paca Lo ha confundido Puede ir guardando su placa Yo no soy ningún mandido Solo que todo este ruido La ciudad y el tráfico Es que me tiene aturtido Venga a darle un gallito conmigo Deje de tardar Tocas fiestas Si un chocorro le convido No se ponga muy loco a mi poli Porque lo que traigo No es foco ni moly Váyanlo 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 Que hace barras Barras ¿Cómo? Es que hace así Por las barras ¿Sí? Oh, qué chévere Me gustó Bien chévere la canción Sí, sí Te pararon Vean Me gustó Marihuana Me gustó también Me gustó el flow Que le metieron En esa canción también Bien chévere Me gustó Me gustó